No me llames, no me busques, no quiero nada contigo Probecito, no quiero nada contigo No me llames, no me busques, no quiero nada contigo Oye, oye, dos callos, no quiero nada contigo Salto en mi camino, o te rojo el hocico Probecito, no quiero nada contigo Salto en mi camino, o te rojo el hocico Indie Flow, oye, no quiero nada contigo No me llames, no me busques, no quiero nada contigo Mita, damos selfie, mita Porque yo te quiero dar del skin menú Cuando estés arrancada ya voy A tu arte en salvar Con gran rica variedad O sea 99 Es todo lo que te puedo dar Oh, 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 oh Porque yo Oh, 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 oh